Ya lo ves, tu partida no condujo a nada Porque nada es el tiempo en la sombra de mi soledad Ay, ya lo ves, derrotado y sin hallar la calma Que daría por verte y olvidarlo todo Esta ausencia tan grande, tan dura, tan ronda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida ¿Por qué no volverás? Se me desangra tu partida Y tu recuerdo hace temblar en mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Por Dios, amor, sin ti yo muero Esta ausencia de hielo, de piedra y silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días Ya no tiene final Fue tan fácil decir que la vida sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Porque no volverás 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 Volverás